La llevaste conmigo Ya la llevo A vos te voy a sacar aquí Tu Rine que tal? No pues aquí con Un poquito de De las huellas De las palas Si hombre siguen manos en obra todavía Hace momentos Lo estuve checando Ahí Ya Pero aquí quien va a entrar su voz ahorita Porque lo miro entero Y no sudaba esa camisa O sea que la llevo al suave Si, lo miro seco Hasta polvo vuela No yo ya Yo ya estuve allí No, porque no hay señas O sea que no dejaste nada No lo que pasa es que Como usted estuve ahí me opaco Es lo que pasa O sea que soy solto Si hombre Ya se tiraron Toda esta volquetada ¿Verdad Riner? Gracias a A la mano que nos ha echado El maestro Lía Y usted también que se sumó Gracias, gracias Porque yo solo Ya estaba Pero sabe una cosa Riner Ya estaba Sacando la lengua Sabe una cosa Lo malo es No quiere sudar la camisa ¿No la suda? No Usted sabe de De eso ¿Quién era? No, usted lo dice con propiedad ¿Será que pasa de esta manera relajada? Esos solos No, bueno Riner ¿Y qué es lo que le pasó en la mano? No, pues Ya se me reventó Las famosas ampollas ¿Verdad? Y por acá van otras ya Pero esta es la que Entonces ya le pusimos una venda ahí Ya no continuó Ya se reventó Ya anda Mire Sí El pellejito Y le está colgando Eso molesta mucho Arde Pero al día más Cuando la andaba sin la venda Porque el sudor caía Y entonces el sudor ahora ya lo absorbe No, claro, claro Bueno, pues En cuestión de media o una hora ya Volquetada Se fue, compa Sí Y como era una disfrutada pequeña No Pues no hubo Tanto lío Y Aparte de que había que regarla aquí mismo Entonces Lo salió favorable Pero aún así Esta tierra Como este cerro Es una tierra que Rápido se maciza No es como la arena Que la arena Es suerte Pero esta no Pero gracias a Dios Ahí va dando el nivel No, claro Poco a poco Va avanzando ahí Así es Un poquito más Y ya listo, compa Claro que sí Es un reloj ahí pues Se cansó Lías ¿Ya está cansado Lías? No, no ¿Estás cansado Lías? ¿Qué tal? No, yo es que quiero verte sudar Porque yo te miro hasta polvo Te huele esa camisa ¿Qué está pasando? No hombre, está mojada No, ese es agua Es de la pila Que te fuiste Ay hombre Sí No, ese agua es de la pila No, pero O sea Te la fuiste a mojar ahí Mira En ese chaco Que miran Están viendo ahí Ahí la voy a mojar Las camisas Para decirle Estoy sudado No, yo estoy sudado No Pero usted No, usted no Usted está Está completito Mire A darte un poquito Pero la clave es esa ¿Usted no quiere sudar? No, no, sentadito Pregúntame a don Mario A doña María A ver, ¿qué dicen? Ah bueno A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿quién está más sudado? Sí, sí ¿Quién está más sudado? Pero yo creo Él va a salir plastado No, porque él no está sudado No, pero es que Él es el niño consentido De ellos Ah O sea Ah bueno Ahí está Tal vez lo voy a salir Un poquito más Una baleada Le ofreció Ah, pero Pero O sea Sale así Mire Él invita Y ellos pagan Oye, eso es lo más triste ¿Has visto la cosa? Pues ya el día rápido Te descubrió No sé cómo hace el día Pero Pero usted descubrió Tiene contactos Tiene contactos Tiene contactos El día El día siempre pasa informado Sí Bueno, pero El maestro Elías El maestro Elías Quiere un celular Le cuento Vaya Quiere un celular Para poder mirar los videos Dice Entonces El que tiene No le da esa Esa función Así es que Y el maestro Elías De que No Cualquier 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 Telefonito Cualquier Iphone Dice Cualquier Samsung Galaxy Dice Que recibe Dice Pero El celular Es un barato Compa Es para que mire Es que Él pide así Por lo que Se van a rebajar Ah, bueno Sí, sí, sí Es estrategia del hombre Entonces Quiere pasar ahí Informado de los videos En YouTube Sí De los que suben A la plataforma Es que pasa De que la otra noche Creo que fue La noche buena El 31 Lo visitó Un familiar Y ha dado un teléfono Entonces Prestámelos Es que le dijo Y se lo descargó Toda la noche Pasó viendo videos En YouTube Sí O sea Apague el equipo Y me puse Sí A ver Mirarlo todo Ajá Se entretuvo Dice que le gustaron O sea O sea Sin música Todo ese rato Sí Ajá Y escuché Me pasó Dijo Me contó Que Pasó viendo Un canal de YouTube Ajá Que le gusta mucho Ajá Pasó viendo Hay un canal de YouTube Se llama Eh Tococolón504 Ah Le gusta ese canal Le gusta Le gusta ese canal Dice que Es de 10 estrellas Le da Y es que en ese canal En ese canal Ya A él le mandan Mucha información Ajá Saludos Le mandan a decir Que le van a Mandar billetes No Es que el canal Se porta bien con él Ajá Ah bueno Y ahorita le tienen Una propuesta Lo que pasa es que Ajá La propuesta Sí Una propuesta ¿Cuál es la propuesta Elías? O sea la propuesta Que Que vas a cantar Dos canciones Jajajaja 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 Ya la ha practicado Todavía no se anima Ahora estaba cantando Te cuento Ajá Creo que no la he escuchado Yo esa Pero si Pero si Estaba a todo Darles Ajá Maestro Elías Algunas Canta 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 Alguna ranchera Música del recuerdo O ¿Cuál de Cuál de esos géneros Estaba cantando Hoy? Ah O sea Que querés saber Claro No Jejeje Bueno ahí El maestro Elías Todavía no se anima A dejar dos cantaditas ¿Verdad? Todavía Pero que va a cantar Va a cantar No Eso Lo dijo él Solo necesita práctica Exacto Exacto Que ahorita no No ha tenido tiempo De seguro ¿Verdad Elías? El trabajo El trabajo No lo deja Claro Claro Todo eso Los compromisos Bueno Rineri Usted No ha subido Música ¿Verdad? Estos días no Estos días no Estos días no he subido música Porque Es del conocimiento Ya de De los suscriptores Que me hizo una operación Y fue en la lengua Oh si Acá Me andaba mordiendo El roce Entonces Pero ya Ya casi estoy sano Ya 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 está sanando Ya casi Ya casi Estoy Ya en estos días Si nos permite Vamos a subir Unas que nos han solicitado Ahí los amigos Ajá Ay haciendo gorgoritos Si Ay haciendo gorgoritos Si Gracias a Dios Ahí verdad Los amigos que Tienen El buen ánimo De seguirnos Y apoyarnos Así es que Ahí les vamos a mandar unas Para Para seguir Entreteniéndonos Pasándola bien Ya de que Para eso Para eso estamos Para Para que este tiempo Sea de calidad Sea de calidad No sea de contiendas Ni nada De calidad Saludos a don Mario A doña María A los esposos Ahí Revasquez También A todos esos Como se llama el amigo El amigo Nicolás También le saludamos Verdad A los amigos Ahí de Puerto Rico Saludos Saludos a los amigos Gracias hombre Bueno Elías Algunos saludos Para Para alguna persona En especial O para los esposos Mario y María Los esposos Enrique Vázquez Y también los amigos De la plataforma YouTube Los suscriptores ¿Algún saludos Que quiera mandarle? Es que un Saludos Todos que Que me miran Les deseo Gracias Deseo bendiciones Para ellos Correcto O sea Siempre que echen ganas Claro, claro Que echen ganas Correcto Eso que Todos que están conectados Que echen ganas Todos los suscriptores De Tocuacolón 504 Un saludo Mario y María Saludos para De Mario y María Los esposos Mario y María Un saludo Mario y María Claro Los esposos Aguirre Vázquez De Salir Esposo de Aguirre Vázquez Un saludo Bueno Tienen mucho aprecio Bueno Nos vamos a hacer Un poquito a la par Porque Estoy estorbando aquí No sé Estaban trabajando Los dos muchachos Ya Ya casi terminan Llegó el café con pan Papá Mira, mira Que preciosura Llegó el café con pan Ahora sí papá Vamos a hacer Un alto el día Yo creo que sí Sí No podemos dejar Que se enfríe El cafecito Aquí tenemos El cafecito con leche Y el respectivo pan Delicioso ¿Eh? En la misma sala Que me dio Rickorrina Te lo catraso papá Venga así Salida Entra Doña María Mire Una taza de café Para don Mario Semita Punto de piña Semita punto de piña Y la otra se llama No, mejor no digo Es famosa Este es famosa Ya le dicen No, no le dicen Hay agua ahí Bueno, toma su cabecito Vaya Don Mario Doña María Vea usted Esta es la primera pieza Ya con piso Ya está pulido Acá en la parte alta Acá es donde hemos estado quedando En la Esta todavía no está Así es de que nos vamos a apagar para esta Y le cuento que ya los otros Ya también es el estiro piso Pero estas no tienen Todavía el pulido Así es de que Esto está en proceso Así que aquí le estamos informando Sobre estos avances Y muy agradecidos siempre Con ese apoyo grande Que nos Dan Gracias, gracias, gracias Amigos a la distancia Un abrazo Un apretón de manos Muy agradecidos Bueno, así quedó Se nos había olvidado Hacer ahí el cierre Así es de que Les muestro El volcán de tierra Así quedó Los seis metros De relleno Ya están Bien regaditos Gracias, gracias A Isael A Elías Que nos echaron la mano Porque ya estábamos Un poquito quemados Bueno Muchas gracias Muchas gracias El gordito 504 Les dice Hasta un próximo video Creo que Bien que rebajé Unas Cuantas onzas Posiblemente Ah Quizás haya rebajado Unas cuantas onzas Ahí En ese Rellenito Mañana seguimos Ahí vamos a Seguir haciendo Ahí Actividad Para deshumorar El cuerpo Es importante Es muy importante La verdad Ya cuando está caendo La señora Del velo negro La oscura Entonces les decimos Dios bendiga a Honduras Y Dios nos bendiga A todos y a todas En todas partes Con permiso Todavía no Lo que está No 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 Gracias.